Bueno y al conmemorarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la asociación que les agrupa en el municipio de Moca solicitó mayor intervención para una mejor inserción. Tenemos en directo al periodista Miguel Ángel Arroyo con una marcha por la inclusión desde Moca. Miguel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Con distintas actividades conmemoran en Moca el Día Internacional de la Discapacidad. Para José Elías Barra, representante de la Asociación de Discapacidad en Moca, falta voluntad política para aplicar la Ley 513. En el artículo 20 establece que un 5% de la empleomanía del Estado debe estar ocupada por personas con discapacidad, pero por sobre todo con capacidad. En ese mismo orden, conocedores del tema valoran como positivo la creación de una cultura inclusiva. Antes eran muy ignorados, antes eran inválidos, minusválidos, impedidos, pero hoy por ejemplo usamos términos muy modernos y acordes sobre todo con lo que están viviendo. Ya lo que son los intérpretes a nivel nacional lo están capacitando para ya las diferentes universidades y lo canalizando desde ese punto de vista. Instituciones educativas marcharon por algunas calles del municipio de Moca proclamando alta voz su eslogan, Si tú puedes, yo también. Caminaron por las calles para hacer conciencia de que la inclusión es lo más importante. Hasta el momento es la información que manejo. Regreso al set de noticias con ustedes. En Moca, provincia de España, Miguel Ángel Arroyo. Muchísimas gracias Miguel Ángel.